Otra vez ando hoy en grimo, lo canto todo de nuevo No quiero hablar de rosa, no es la banda que me llego No me preocupo de nada, tengo cerebro de acero Se vino la madrugada, la esperanza comienza Ramón mando por la banda, el maricueta de fiesta Ramón mando por la banda, el maricueta de fiesta El maricueta de fiesta No, pero hay que cantar algo más práctico para la gente Para poder ver la moratoria de fiesta Cierro, ese es el primero Oh my god No, pero hay que cantar algo más práctico para la gente No, pero hay que cantar algo más práctico para la gente La muerte se dijo, como tú llamaste a mi corazón Estos bravos que como tú son puras tristezas y son mi dolor Y sé que me querías, y sé que me adorabas Y es que el paso es regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Tragos de amargo licor Que no me hacen olvidar Que me siento como un cobarde Hasta en mi forma llorar Andaba camparegado, pero sigo enamorado Que arriba las viejas Te fuiste y no sé por qué Y sé que me querías, y sé que me adorabas Por si acaso pienso iré mal Te voy a esperar, te voy a esperar Tragos de amargo licor Que no me hacen olvidar Te siento como un cobarde Y hasta me pongo a llorar ¡Uh! 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 ¡Uh!